Música 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 Siempre nos llena de mucho gozo, siempre nos llenamos de mucha alegría Cuando preparamos los temas que vamos a compartir con nuestros amigos, con nuestros hermanos De este canal Motivación Cristiana Internacional Dios me les bendiga, Dios me les guarde, Dios esté con ustedes Que cada día su corazón se esté llenando más y más de esperanza en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Saben que desde aquí, desde mi casa, quiero enviarles un saludo especial Abrazarlos con el amor de nuestro Dios y darles una bonita noticia La noticia de que Dios sigue al control de tu vida, sigue al control de mi vida Hoy he venido con una herramienta, hoy tengo aquí un destornillador Para desarmar una terrible mentira que se está predicando Pero no lo vamos a desarmar con él, esto es solamente una pequeña muestra Esto simplemente es un símbolo de lo que vamos a desarmar hoy Porque es una terrible mentira que se le ha predicado a las personas Y hoy a la luz de la Biblia pues vamos a descubrir esa tamaña, esa gran verdad Pero antes de decirte de qué vamos a hablar, quiero invitarte para que ores con nosotros Siempre es importante hacerlo, siempre Esto no es simplemente algo institucional Sino que es necesario orar para que el Espíritu de Dios sea que nos convenza Sea el que nos vaya mostrando las verdades de la Biblia Y cuando nosotros, mire usted que está al otro lado de la pantalla Cuando usted pone un corazón sensible, cuando usted deja que le dice a Dios Yo quiero que me hables, que me muestres la verdad El Espíritu Santo se encargará de darte esa verdad Él te va a mostrar no solo el conocimiento Sino que también te va a mostrar, te va a dar sabiduría Y la Biblia dice que si alguno está falto de sabiduría Pues que la pida Dios, que Él la da en abundancia para todos nosotros Así que vamos a orar en este momento Abra su mente, abra su corazón Y disfrutas este estudio completito hasta el final Véalo todo y por favor compártalo con otros Para que así estemos predicando el amor de Dios Si este video te gusta al final del video cuando lo veas Por favor déjanos un me gusta El me gusta no es para mí El me gusta es para que este mensaje llegue a más personas Si tú dejas un comentario no es tanto para mí Es para que llegue a otras personas Así que ayúdame a enriquecer este estudio Con tus comentarios, con tus citas bíblicas, con tus experiencias Y de esta manera estamos cumpliendo el sueño del corazón de Dios Predicar a toda nación, tribu, lengua y pueblo Así que acompáñame en esta oración, en este momento Con toda la fe que tengas allí en tu casita O donde estés, en tu trabajo Sea donde sea que estés Padre nuestro que estás en el cielo Te reconocemos como creador, como Dios Dueño del cielo, de la tierra, de todo lo que en ellos hay Reconocemos Dios que eres omnipresente Omnipotente, eres omnipresente No hay nadie como tú Dios Tú eres único Nosotros somos como nada delante de ti Pero tuviste misericordia de nosotros Tú nos has sacado del hueco, nos has sacado de la cantera Nos has sacado del logo cenagoso, de la oscuridad Para traernos a una luz admirable Y eso nos llena de alegría Eso nos hace trabajar más para ti Dios En favor de aquellos que desconocen de tu amor y de tu gracia Vamos a abrir tu palabra, vamos a hablar Dios Vamos a seguir descubriendo cosas que tú nos quieres enseñar Mensajes que los ángeles quisieran dar pero que nos toca a nosotros Aquí siempre predicamos con amor, predicamos con cariño Pero lo hacemos con pasión Dios, no queremos herir la susceptibilidad de nadie Pero la verdad Dios, fruto de que el enemigo ha sembrado fuertemente las mentiras en los corazones Llega a incomodar a las personas Por eso pedimos que seas tú que llegue a los corazones de las personas Yo solamente haré todo lo que está en mi Dios para llegar a las mentes y al intelecto de las personas Pero tú a través de tu Espíritu Santo Dios llegarás al corazón Ahí no puedo llegar yo Así que gracias Dios por que podamos trabajar juntos Porque tú nos inspires, porque tú nos estés mostrando verdades Oramos en esta hora en el nombre de Jesús Amén y Amén Tengo aquí un destornillador te decía Porque vamos a desarmar una terrible mentira Pero vamos a armarnos con la verdad de la Biblia Para mostrarle a las personas lo que realmente la Biblia dice Y que las personas puedan estudiar su Biblia Mira hermano lindo y amigo que me está viendo al otro lado de esta pantalla Si usted toma la decisión de tomar su Biblia Abrirla, decirle al Señor Señor aquí hay tantas palabras, hay tantos capítulos, tantos versículos Pero a mí me gustaría que usted me hable a mí de manera particular Quisiera Dios que tú me muestres la verdad de esta Biblia Sabe el Espíritu Santo se la va a mostrar Fuera, más allá de las fronteras de las religiones Más allá de los dogmas, más allá de la cultura Más allá de las costumbres Pídale a Dios que le muestre la verdad, la verdad universal Y Él se la va a mostrar Yo estoy contento, estoy feliz De sentirme pleno Y de saber como Dios me sacó de las tinieblas Porque esta mentira Yo esta mentira la creía como una verdad hace mucho tiempo Cuando yo estaba muy niño Yo iba a algunas iglesias Algunas iglesias evangélicas Y yo creía esta mentira como una verdad Pero ahora que he crecido Que he estudiado la palabra de Dios, que he orado Pues he descubierto lo que Dios dice a través de su palabra Vamos a hablar del falso don de lenguas Muchas personas creen en un don de lenguas que realmente no existe Hoy vamos a hablar del verdadero Sabe que uno de los dones más maravillosos repartidos por el Señor a la iglesia A la iglesia primitiva, claro está Y que ayudó enormemente a la predicación y a la proclamación del Evangelio Y su expansión por todo el mundo Fue el don de lenguas Pero que tristemente hoy la gente lo ha malinterpretado Y que tiene un doble objetivo hoy En muchas iglesias Y te lo voy a mostrar acá Lo voy a desenmascarar El don que consistía en hablar otras lenguas Sin haber estudiado idiomas Fue repartido por el Espíritu Santo a los apóstoles Y los que con ellos estaban en el aposento alto En la fiesta del Pentecostés Eso lo encontramos en Hechos capítulo 2 Que ahora vamos a abrir la Biblia Y algunas personas me han dicho Fori pon los textos bíblicos en pantalla Para que podamos comprenderlos mejor Así que en este video vamos a ponerte los textos bíblicos Para que puedas comprender mejor Y puedas leerlos si no tienes una Biblia a la mano Este don se constituyó en la señal para los no creyentes De haber recibido el Espíritu Santo Según 1 Corintios 14.22 Que lo vamos a leer ahora No te apresures Lo vamos a leer ahora Porque era algo milagroso Claro El tener frente a ti a una persona que no había estudiado Que no había ido a un centro de idiomas Y estaba hablando tu idioma Pues eso era sorprendente Y la gente decía Solo el poder de Dios puede hacerlos Y en el estudio que he realizado Descubrí que el don de lenguas Una de las gracias milagrosas del Espíritu Santo Prometidas a la iglesia primitiva Según Marcos 16.17 Fue otorgada en el Pentecostés En forma de lenguas de fuego Según Hechos 2.1 al 4 Que vamos a leer enseguida Este don permitió a los apóstoles Dar el evangelio a la gente En idiomas extranjeros Pero hoy han surgido Algunos movimientos modernos Y han tergiversado ese don de lenguas Y lo han convertido en un don de lenguas moderno Este don tuvo su tiempo ¿De dónde nace este don? Este don tuvo su tiempo y su acción No negamos que en cualquier momento y lugar El Señor puede hacer un milagro Y utilizar a alguien para predicar el evangelio En su dialecto o idioma A algún extranjero Pero lo cierto es que para el mundo cristiano Dicho don tuvo su tiempo de acción En el primer siglo Y parte del segundo Hasta que el evangelio se extendió Por todo el mundo Y ya no fue necesario Porque en cada país Se podía predicar el evangelio En su idioma oficial Por los creyentes que ahí habitaban El don de lenguas bíblico Y el don de lenguas moderno Vamos a hacer ese paralelo en este momento De esas dos versiones Es interesante notar Queridos hermanos y amigos Demasiado interesante Que el don de lenguas enseñado en la Biblia Es totalmente diferente Al don practicado en las iglesias modernas Y a la luz de la Biblia Podemos conocer las grandes diferencias Que hay Y que reflejan Que las manifestaciones modernas No son obra del Espíritu Santo El estudio de los textos bíblicos Que menciona el don de lenguas Nos ayudará a comprender mejor El verdadero don de lenguas Y por qué no lo hablamos hoy O por qué Aunque Dios puede utilizar Una persona para hablar En un idioma extranjero Porque ya todo el Evangelio Se ha predicado en tantas partes Que no vale la pena Que no cabe en este momento Decir que tienes un don de lenguas En tu propia iglesia Y te lo voy a explicar a detalle ¿Qué es el Espíritu Santo? Empecemos con eso ¿Qué trae el Espíritu Santo? El Espíritu Santo trae paz El Espíritu Santo trae mansedumbre El Espíritu Santo trae tranquilidad Dice la Biblia que cuando Cristo fue bautizado El Espíritu Santo descendió sobre él En forma de paloma La paloma transmite paz Tranquilidad La paloma es serenidad Eso debe traer el Espíritu Santo Y si en este momento Nos vamos a lo que sucede En ciertas iglesias evangélicas Cuando aparece entre comillas La manifestación del Espíritu Santo Es un desorden garrafal En donde puedo decirte Que no está el Espíritu Santo El Espíritu Santo No puede manifestarse en ese desorden El Espíritu Santo debe traerte paz Debe llevarte a la razón No a la emoción Esos alborotos Esos saltos Esos vocerillos Espuma por la boca Saltar Gritar Tirarse al suelo Eso no es manifestación del Espíritu Santo El Espíritu Santo te debe llevar A la reflexión tranquila No a la exaltación El Espíritu Santo Te mueve a trabajar en favor de otros El Espíritu Santo Te convence de tus faltas El Espíritu Santo Según Ezequiel 36, 25, 26 y 27 El Espíritu Santo Te hace amar la ley de Dios Te convence de pecado El Espíritu Santo Te muestra la verdad Eso hace el Espíritu Santo Cuando llega a tu vida Dice la Biblia Conoceréis la verdad Y la verdad os hará libre Porque el Espíritu Santo Hablará toda la verdad Toda la verdad O sea que la verdad No es una sola cosa La verdad es un conjunto De diferentes conocimientos Ok Eso es la verdad Y la Biblia declara Que hay cinco columnas De la verdad La Biblia lo dice Dios el Padre es la verdad Dios el Hijo es la verdad El Espíritu Santo es la verdad La palabra de Dios es la verdad Y también los mandamientos De Dios son la verdad Por lo tanto El Espíritu Santo Debe llevarte a amar Esas cinco columnas De la verdad Cuando usted desecha Por ejemplo La ley de Dios No me diga que tiene Una manifestación Del Espíritu Santo No puede llegar El Espíritu Santo A una persona Que está desechando La ley de Dios Y por qué le hablo En ese momento A mis hermanos evangélicos Porque desechan Un mandamiento De la ley de Dios Desechan el cuarto mandamiento Diciendo que fue abolido Por lo tanto No pretenda Que el Espíritu Santo Llegue a usted Cuando usted va en contra Del carácter de Dios Usted va en contra De la ley de Dios Ahora Dígame que usted Tiene el Espíritu Santo Cuando usted Lleva comida A los hambrientos Cuando usted Visita a los necesitados Cuando visita A los huérfanos Cuando usted Ayuda a los desamparados Ahí empieza A manifestarse El Espíritu Santo En usted Ahí empieza Dios A trabajar en su corazón No me diga Que tiene el Espíritu Santo Cuando empieza a saltar A echar espuma Por la boca O a moverse descoordinadamente Dios es un Dios Te repito De orden Así lo vamos a leer enseguida Dios es un Dios De limpieza Y Dios es un Dios De purificación Así que antes de leer Lo que dice El libro de Hechos Capítulo 2 Donde habla Del don de lenguas Y como llegó En el Pentecostés Cuando estaban allí En Aposento Alto Es importante Que nosotros leamos Lo que dice la Biblia En Hechos 1 Ahora si vamos a abrir La Biblia Que dice la Biblia En Hechos capítulo 1 Déjame solamente Que yo Lo ubique aquí En mi Biblia Y te lo quiero leer Porque muchas veces Nuestros hermanos evangélicos Se van a lo que dice Hechos 2 Porque Hechos 2 dice La venida del Espíritu Santo Cierto Y ahí empiezan Una serie de manifestaciones Que han mal interpretado Vamos a entender Lo que dice realmente Hechos 1 Mira lo que dice Hechos 1 8 cuando llegue El Espíritu Santo Porque el Señor Lo está prometiendo Él dice Pero recibiréis poder Que lindo Pero recibiréis poder Cuando haya venido Sobre vosotros El Espíritu Santo Y que es lo que vamos a hacer Cuando llegue El Espíritu Santo Sobre nosotros Dice Me seréis testigos En Jerusalén En toda Judea En Samaria Y hasta lo último De la tierra Pero como lo iban a hacer Los discípulos Como lo iban a hacer Si ellos solo hablaban Un idioma Ahí es donde entonces En el capítulo 2 El Señor manifiesta Lo que significa La venida Del Espíritu Santo El Espíritu Santo Debe inspirarte A predicar la palabra De Dios Inspirarte a ayudar A otros No debe quedarse En manifestaciones De palabras incomprensibles Solamente dentro De la iglesia Para los adventistas Del séptimo día Dios el Espíritu Santo Estuvo activo Con el Padre Y con el Hijo En la creación También estuvo En la encarnación Y en la redención Inspiró a los autores De las escrituras Infundió poder A la venida de Cristo Y también Atrae Y convence A los seres humanos A los que responden Y los renueva Y los transforma A la imagen de Dios El Espíritu Santo Enviado por el Padre Y el Hijo Está siempre Con sus hijos Distribuye Los dones espirituales De la iglesia A la iglesia Los capacita Para dar testimonio En favor de Cristo Y en armonía Con las escrituras Y conduce Y conduce A toda La verdad Ahora si Comprendiendo Que hace el Espíritu Santo En nuestras vidas Vamos a leer Lo que dice Hechos capítulo 2 Del verso tal vez 1 hasta el 11 Dice de la siguiente manera Y voy a ponértelo en pantalla Para que vayas leyendo conmigo La venida del Espíritu Santo Cuando llegó el día De Pentecostés Estaban todos Unánimes Juntos De repente vino del cielo Un estruendo Como de un viento recio Que soplaba El cual llenó Toda la casa Donde estaban Y se les aparecieron Lenguas repartidas Como de fuego Asentándose Sobre cada uno De ellos Todos fueron llenos Del Espíritu Santo Y comenzaron a hablar Ojo Ojo Atentos aquí A esta expresión Comenzaron a hablar En otras lenguas Glosa Es el original Glosa Que traduce Como idioma Ok Empezaron a hablar Diríamos En otros idiomas Empezaron a hablar En otras lenguas Según el Espíritu Santo Les daba que hablaran Y atentos A lo que viene Ahora en el versículo 5 Vivían entonces En Jerusalén Judíos piadosos De todas las naciones Bajo el cielo O sea Había gente De todos los lugares Por eso La Biblia está hablando De lengua Está hablando De glosa Está hablando De idioma Y dice Al oír este estruendo Se juntó la multitud Y estaban confusos Porque cada uno Los oía hablar En su propia lengua O sea El don de lenguas Es un idioma Conocido Es un idioma Que tal vez Yo no entiendo Pero que existe Ese es el don Verdadero de lenguas Sigue diciendo Estaban atónitos Y admirados Diciendo Mirad No son galileos Estos que hablan Como pues Los oímos Nosotros hablar Cada uno En nuestra lengua En la que hemos nacido Están hablando De una lengua Conocida Dice aquí Partos Medos Elemitas Y los que habitamos En Mesopotamia Judea Capadocia El Ponto Y Asia Frigia Y Panfilia Egipto Y las regiones De África Más allá de Sirene Y romanos Aquí residentes Tanto judíos Como prosélitos Cretenses Y árabes Dice la Biblia Atentos Los oímos hablar En nuestras lenguas Las maravillas De nuestro Dios Las maravillas De Dios Ahora bien Voy a pasar a explicarte Algunos detalles Que podemos No sé Aclarar De este texto De Hechos Capítulo 2 Que tan mal Han utilizado Nuestros hermanos Evangélicos Para hablar Del don de lenguas Primero El don de lenguas No eran lenguas Frases Ni palabras Enredadas E incoherentes Dice la Biblia Eran idiomas El término griego Aquí usado Te lo confirmo Te lo repito Es glosa El cual traduce Como lengua O idiomas Y señala A un idioma O señala A una lengua Segunda Conclusión Interesante El don de lenguas Era un idioma Conocido Notemos que el relato Bíblico dice Que había gente De Capadocia De Mesopotamia De África Ponto Asia Romanos Judíos Pánfila Egipto Frigia Etcétera Y dice que todos Les oían hablar En sus lenguas En idiomas Conocidos Que tal vez Yo no los hablo Pero son idiomas Que existen Tercera conclusión Interesante De este estudio Es muy importante Y bastante interesante Notar Que el don de lenguas No fueron palabras Repetidas Como sucede En muchas iglesias Modernas Donde las personas Se aprenden Algunas frases Porque son aprendidas De memoria Y es la misma palabra Y la misma frase Que repiten Todos los que aseveran Hablar en lenguas La Biblia Dice Que el don de lenguas Eran idiomas Que las personas Aprendían Y hablaban A otros ¿Listo? Son palabras diferentes No la misma palabra Siempre Cuarta conclusión Interesante El don de lenguas Surgió como una necesidad Ante el desafío De predicar el evangelio Ante las personas De otros países Ok Atento Porque esto es Esto es importantísimo Lo que acabo de decirte Mira El don de lenguas Surgió como una necesidad Ante el desafío De predicar el evangelio Ante las personas De otros países Pero Pero Atentos a esto Que es demasiado interesante Pero en lugares Donde no hay necesidad El don de lenguas No tendría ninguna función Es decir Surgió como una necesidad De poderle predicar Yo que hablo español Predicarle A quien habla inglés Ok A quien es de habla inglesa Pero que yo pueda hablarle En mi idioma Y él me entienda En el idioma de él Eso es el don de lenguas Ahora sigue diciendo acá La conclusión 6 Que he sacado De Hechos capítulo 2 Notemos que en las escrituras El Espíritu Santo Concede el don de lenguas En el momento menos esperado Y cuando él quiere Y no es el producto De una imposición De manos De otro ser humano Dicen nuestros hermanos evangélicos Que el don de lenguas Llega cuando viene El pastor o alguien E impone las manos Y entonces ahí aparece El don de lenguas Nunca la Biblia dice Que llega el Espíritu Santo Por imposición de manos Ok El Espíritu Santo Da los dones Cuando él quiere A quien quiere Y como él Lo quiere Otra conclusión Que podemos sacar De Hechos capítulo 2 Dice Los creyentes Recibieron el don de lenguas Y predicaron el evangelio En otro idioma Sin necesidad De estar O haber estado En una especie De posesión O sea No tenemos que parecer Endemoniados Ni desordenados Ni tirados en el suelo Para manifestar Que tenemos el Espíritu Santo Esas más bien Son manifestaciones De otro tipo Que vamos a estudiar Aquí a final Rápidamente concluyo Esta parte de Hechos capítulo 2 El don de lenguas Resolvió un problema Lingüístico La pregunta es Cuando en tu iglesia Se manifiesta Aparentemente Ese Espíritu Santo Que problema lingüístico Está resolviendo A quien estás predicando Porque Pablo Es claro cuando dice Que el don de lenguas Se dio para atraer A otros a Cristo Cuando tú lo haces En la iglesia Que estás haciendo Novena conclusión El don de lenguas Moderno Satisface Cierto Ninguna deficiencia Idiomática No satisface Ninguna deficiencia Idiomática En el don de lenguas Moderno No se le predica El evangelio A nadie Y notemos Que lo que se hablaba Eran idiomas No balbuceos Ni palabras extrañas En el verso 11 Se destaca Que escucharon hablar En sus propios En sus propios idiomas Ahora bien Hay otro capítulo De la Biblia Que se encuentra En Primera de Corintios Capítulo 14 Que también Nuestros hermanos evangélicos Lo han sacado De contexto Para manifestarse El famoso Don de lenguas Así que voy a leerte Todo el capítulo En este momento Y luego te voy a dar Ciertos detalles Que puedes traer En el estudio Así que concéntrate conmigo Voy a ponerte el texto En pantalla Sigue la lectura Por favor conmigo Y de esa manera Entonces podemos sacar Juntos conclusiones Al final Vamos entonces Al libro de Primera de Corintios Capítulo 14 Leo Primera de Corintios Capítulo 14 Tiene como título Hablar en lenguas Seguid el amor Y procurar los dones Espirituales Pero sobre todo Que profeticéis El que habla en lenguas No habla a los hombres Sino a Dios Pues nadie lo entiende Aunque por el espíritu Habla misterios Pero el que profetiza Habla a los hombres Para edificación Exhortación Y consolación El que habla en lengua extraña A sí mismo se edifica Pero el que profetiza Edifica a la iglesia Yo desearía Que todos vosotros Hablarais en lenguas Pero más aún Que profetizarais Porque mayor es El que profetiza Que el que habla en lenguas A no ser que las interprete Para que la iglesia Reciba edificación Ahora pues Hermanos Si yo voy a vosotros Hablando en lenguas Que os aprovechará Si no os hablo Con revelación Con conocimiento Con profecía O con doctrina Ciertamente las cosas Inanimadas Que producen sonidos Como la flauta O la cítara Si no dieran Notas distintas Como se sabría Lo que se toca Con la flauta O con la cítara Y si la trompeta Diera un sonido Incierto Quien se prepararía Para la batalla Así también vosotros Si por la lengua Que habláis No dais palabra Bien comprensible Como se entenderá Lo que decís Porque sería Como si hablaras Al aire Tantas clases De idiomas Hay seguramente En el mundo Y ninguno de ellos Carece de significado Pero si yo ignoro El significado De las palabras Seré como un extraño Para el que las habla Y el que habla Será como un extraño Para mí Así pues Que Así pues Ya que anheláis Los dones espirituales Procurad abundar En aquellos que sirvan Para la edificación De la iglesia Por lo tanto El que habla En lengua extraña Pida en oración Poder para interpretarla Si yo oro En lengua desconocida Mi espíritu ora Pero mi entendimiento Queda sin fruto ¿Qué pues? Oraré con el espíritu Pero oraré también Con el entendimiento Cantaré con el espíritu Pero cantaré también Con el entendimiento Porque si bendices Con el espíritu El que ocupa El lugar de simple oyente ¿Cómo dirá amén A tu acción de gracias? Pues no sabe Lo que has dicho Tú a la verdad Bien das gracias Pero el otro No es edificado Doy gracias a Dios Que hablo en lenguas Más que vosotros Pero en la iglesia Prefiero hablar Cinco palabras Con mi entendimiento Para enseñar también A otros Que diez mil palabras En lengua desconocida Hermanos No seáis niños En el modo de pensar Si no sean niños En cuanto a la malicia Y maduros En cuanto al modo de pensar En la ley está escrito En otras lenguas Y con otros labios Hablaré a este pueblo Y ni aún así Me oirán Dice el Señor Así que las lenguas Son por señal No a los creyentes Atentos a esto No a los creyentes Sino a los incrédulos Pero la profecía No a los incrédulos Sino a los creyentes Si pues Toda la iglesia Se reúne en un lugar Y todos hablan en lenguas Y entran Inductos o incrédulos No dirán Que estáis locos Pero si todos profetizan Y entra algún Incrédulo o indocto Por todos Es convencido Por todos Es juzgado Lo oculto de corazón Se hace manifiesto Y así Postrándose sobre su rostro Adorará a Dios Declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros Entonces hermanos ¿Qué podemos decir? Cuando reunís Cada uno de vosotros Tiene salmo Tiene doctrina Tiene lengua Tiene revelación Tiene interpretación Hágase todo para edificación Si alguien habla En lengua extraña Que sean dos O a lo más tres Y por turno Y que uno interprete Que interesante Versículo 27 Ahora vamos al versículo 28 Y si no hay intérprete Calle en la iglesia Y no hable para sí mismo Y para Dios Asimismo Los profetas Hablen dos o tres Y los demás Juzguen lo que ellos dicen Y si alguno Le es revelado A otro que está sentado Calle el primero Podéis profetizar todos Uno por uno Para que todos aprendan Y todos sean exhortados Los espíritus De los profetas Están sujetos a los profetas Pues Dios No es un Dios de confusión Sino que es un Dios de paz Como en todas las iglesias De los santos Vuestras mujeres Callen en las congregaciones Porque no les es permitido hablar Sino que deben estar sujetas Como también La ley lo dice Y si quieren aprender algo Pregunten en casa A sus maridos Porque es indecoroso Que una mujer Hable en la congregación ¿Acaso Ha salido de vosotros La palabra de Dios? ¿O solo a vosotros ha llegado? Si alguno Se siente profeta O se cree profeta O espiritual Reconozca Que lo que os escribo Son mandamientos del Señor Pero si alguien lo ignora Que lo ignore Así que hermanos Procurad profetizar Y no impidáis El hablar en lenguas Pero hágase todo Decentemente Y con orden Atentos hermanos Porque voy a darles Algunas explicaciones A primera de Corintios Capítulo 14 ¿Listo? En este pasaje bíblico Utilizado por muchos Movimientos evangélicos Y pentecostales Y otros grupos Que aseveran poseer Dicho don Se presenta una serie De descripciones bíblicas Que aparentemente Son la base Del don moderno Pero un estudio cuidadoso De los textos Su contexto Y su idioma original O sea el griego Nos ayudará a comprender Que el don de lenguas Moderno Dista mucho Está muy lejos Del don de lenguas Bíblico Vamos a ir explicando Algunos bloques De textos Aquí Para que podamos Ir comprendiendo Lo que dice El capítulo Que leímos anteriormente El término utilizado En este pasaje Es glosa Como te lo dije También en Hechos Capítulo 2 Que significa Idioma o lengua hablada En el verso 2 Se menciona Que por el espíritu Se habla misterios El término misterio Del griego Musterion Significa secreto Cosa revelada Y en el griego Antiguo Estaba señalando Las cosas que eran dadas A conocer Solo a los iniciados Según 1 Corintios 4 1 Así pues Dice la Biblia Tengamos Los hombres Por servidores de Cristo Y administradores De los misterios De Dios Lo que está indicando Es que solo los cristianos O solamente a los cristianos Había sido revelado El evangelio Y que ellos eran Administradores Encargados De dar a conocer Las verdades No está hablando De otros misterios De cosas desconocidas Del más allá No Solamente está hablando De que a los cristianos Fue dado el evangelio Y que ellos deben ser Administradores del mismo Lenguas extrañas Déjame decirte Que en el original No aparece la expresión Lenguas extrañas Sin embargo En este contexto La connotación descrita aquí Es algo desconocido Es decir Un idioma que no conozco Y que termino entonces Hablando En los versos 4 y 5 Pablo hace referencia A la edificación Del que habla Idiomas o lengua El cual Al ser utilizado Por el Espíritu Santo Es edificado Pero él dice Que no edifica la iglesia A menos que alguien Lo interprete Pablo le da prioridad A la edificación De la iglesia Te explico esta parte Si usted va a la iglesia Y todo el mundo Empieza a hablar Palabras extrañas Y cosas que no comprenden Y cosas que no son Un idioma Y que aducen Ser el idioma espiritual Pero nadie traduce No significa nada Y de hecho Va a mostrarte un estudio Que se hizo al final De este video Y vas a quedar Atónito Vas a quedar anonadado Con lo que voy a manifestarte Al final Entre los versos 6 y 10 Podemos notar El argumento de Pablo Cuando se aplican Los principios de Hechos Capítulo 2 Al dirigirse a los extraños Mas no a la situación local Dice él Si yo voy a ustedes Hablando lenguas extrañas Pues que aprovecha No sirve de nada Y dice él Yo prefiero hablar 5 palabras Que ustedes puedan entender Y no 10 mil Que no puedan entender De que me sirve Venir a hablarles a ustedes Aquí en lengua Si ustedes entienden mi idioma Si podemos hablar el mismo idioma Eso es lo que Pablo Está diciendo Ok El versículo Entre el versículo 7 Y el versículo 11 Se hace una explicación Bastante interesante Porque demuestra Por medio de una comparación De los objetos Que producen sonidos La importancia que tiene Que se sepa Que se está diciendo Cierto Y no es solo Pararse y repetir frases O decir La misma expresión Repetidas veces Una y otra vez Él dice Si está tocando la flauta Y está tocando la cítara Pues debe entenderse Que está manifestando la cítara Y que está tocando la flauta Para que tenga una armonía Para que se sepa Se escucha algo bonito Pero si se tocan notas al azar Sin ninguna coherencia Pues no sirve para nada Alguien tiene que interpretar Eso es lo que está diciendo El versículo 7 al 11 Los versos 12 y 13 Señalan la importancia De ser entendido Traducido también Entendido y traducido Lo que se dice De lo contrario No hay frutos Ni para el que habló Ni para el que entendió El otro idioma O para quien está intentando Entender el otro idioma Entre los versículos 14 y 17 Pablo destaca La importancia De ser traducido Ok O sea Que se explique Lo que se acaba de decir Los versos 18 y 9 Pablo destaca Lo que te acabo de decir Que él prefiere hablar Cinco palabras que se entiendan Y no un poco de frases Que sean inentendibles Y en el verso 22 Que es el final Más o menos de este capítulo De todo lo que quiero decirte La Biblia en este pasaje No está señalando Que la señal de Dios Sea el don de lenguas Porque si esa fue la señal Entonces mucha gente Quedaría fuera de esa señal Porque dice que el Espíritu Santo Es el que reparte los dones A uno les dio don de esto A otro les dio don de esto A otro les dio don de estos Que el don de lenguas Fue dado para los incrédulos Para que al ver a alguien Que hablaba en un idioma En su idioma Aunque no lo había estudiado Pues pudiera comprenderlo Y desde el verso 23 Pablo destaca La forma correcta Como se debía utilizar Dicho don dentro de la iglesia Él dice Háganlo con orden Porque si hay otras personas Que no conocen el idioma Pues entonces Que si dos o tres Van a hablar en lengua Solo hable uno Primero uno Después el otro Y que haya alguien Que esté interpretando Para la iglesia Eso es lo realmente interesante Así que Vamos a ver Algunas experiencias modernas Y con esto cerramos Nuestro estudio Y te digo algo Que te dije Que te iba a dejar atónito Al comparar Las experiencias modernas Con el don de lenguas bíblico Notamos que difieren mucho Del verdadero don Derramado en la iglesia primitiva Modernamente nos damos cuenta Que lo que se presentan Son la repetición de palabras Que muchos Han aseverado Decirlas Porque de tanto escucharlas Ya se las aprendieron De memoria Claro está Esto no te lo va A confirmar Un evangélico O un pentecostal Así como así Pero cuando se ha hablado Con personas Que ya son Este Es integrantes De esa congregación Manifiestan La realidad Y manifiestan La verdad Dicen Que simplemente Repetían las palabras Ya aprendidas De mucho tiempo atrás Las palabras Comúnmente expresadas Son las siguientes Yo me di el trabajo De escribirlas aquí En el estudio Que hicimos Me cuesta Repetírtelas realmente Así que voy a leerlas A detalle Una palabra muy repetida Es Ourrabalabanchita Ourrabalabachita La repiten Chibiricho También es una palabra Muy usada Ourrabalabachita Chibiricho Chibiricho También hay otra Que se usa mucho Que es Ourrabalabachere Ourrabalabachere Elibrajova Que revezanti Ourrabalachoba Que revezanti Ucalabasandalaba Quita Baja Ta La Va Quita Baja Talaba Quita Baja Talaba Yo 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 Y se repiten ese tipo de palabras En los cultos evangélicos Y pentecostales Se ha prohibido Grabar a una persona Cuando está supuestamente Hablando en lengua Esto se ha prohibido Pero fíjate que se En algunos años anteriores Se hizo un estudio Y se grabó a una persona Mientras hablaba en lenguas Luego se tomó Esa grabación Y se llevó a un intérprete De la misma congregación De la iglesia Para que dijera Que estaba diciendo la persona En esa lengua Que estaba hablando Y la persona dio Una interpretación Pero algunos días después Se llevó la misma grabación A otra persona Intérprete De la misma iglesia Y dio una interpretación Completamente opuesta Completamente diferente De lo que estaba Este Manifestando el primer La persona La primera persona Que había hecho la interpretación Esto va a entender Que no hay una coherencia Bíblica Para ese don de lenguas Si bien No negamos Que en cualquier momento Dios puede utilizar Dios puede utilizar una persona Para hablarle a otro Para que comprenda el idioma Eso lo comprendemos Y sabemos que Dios Lo puede usar Lo que no está bien Es esa manifestación grotesca Esa manifestación desordenada Irreverente de las iglesias De tirarse al suelo De saltar De gritar Déjenme decirles Se los digo con amor Mis queridos hermanos evangélicos Este Eso no es manifestación divina No es manifestación divina Dice la Biblia Que cuando Elías Estaba por allá En la cuevita Dice que Él pensaba que Dios Le iba a hablar Y vino un estruendo Y vino un desorden Y vino un terremoto Pero Dios no estaba ahí Dios vino en un silbo Apacible Tranquilo Lleno de paz El Espíritu Santo Se manifiesta con poder Pero el poder Que llega a tu corazón Es para que tú vayas A trabajar en favor de otros Para que tú Vayas a predicar Ayudar al que necesita Ese es el poder Del Espíritu Santo Que una persona Pueda ver en ti a Cristo Eso es el Espíritu Santo No es hablar palabras Inentendibles Porque recuerden El hablar en lenguas Son idiomas conocidos Y las palabras Que yo acabo de decirte No hacen parte De ningún idioma De ninguno Así que No puede decirme usted Querido amigo evangélico Que está hablando en lenguas Yo lo invito Para que usted Le repito No le crea a su pastor Vaya a la Biblia Lea bien Hechos 2 Lea bien 1 Corintios 14 Lea bien Pídale al Señor Que le muestre la verdad Y él se la va a mostrar Ok El Espíritu Santo Da dones El Espíritu Santo Reparte los dones Y a cada uno Le da lo que él quiere Y como él lo quiere Pero no crea Que usted está recibiendo El Espíritu Santo Por decir ese tipo De palabras Y de frases Repito Que no se entienden Que no tienen significado Que solo fueron frases Que le surgieron a alguien O quizá Me atrevo a decirlo Son expresiones Del más allá Pero del enemigo de Dios Gracias por acompañarnos En este video Gracias por ampliar Este conocimiento Gracias por dejar Tu comentario Gracias por el me gusta Porque le repito El me gusta no es para mí El me gusta es Para que este video Llega a más corazones Y a otras personas Y así puedan conocer Verdades del cielo Te invito para que oremos En este momento Vamos Acompáñame Padre que estás en el cielo Muchísimas gracias Por acompañarnos En este estudio Gracias Dios Por mostrarnos Que el Espíritu Santo Se manifiesta con paz Con tranquilidad Con mansedumbre Que la palabra Idiomas Es muy clara En la Biblia Que cuando se dice Hablar en lenguas Dios Es un idioma Es un Unas palabras conocidas No son palabras inventadas Ni simplemente aprendidas De memoria Para repetirlas Y mostrar ante los demás Una apariencia De que el Espíritu Santo Nos ha llegado El Espíritu Santo Llega con paz Con quietud Con calma El Espíritu Santo Nos conduce a la verdad El Espíritu Santo Nos conduce a Jesucristo Nos conduce a Dios Nos conduce a aceptar La salvación Y a trabajar en favor De otros Dios Simplemente quiero Compartir estas palabras Con mis hermanos Para que esto Les deje inquietos Y puedan ir a la Biblia Y aprender más Y más de ella Oramos en esta hora En el nombre de Jesucristo De Nazaret Amén Y Amén Muy bien amados hermanos Les agradezco Por haberme acompañado En este estudio Que Dios me los bendiga Rica y abundantemente Recuerden suscribirse Al canal Dejar un me gusta Un comentario Y sobre todo Compartir con sus amigos Y con sus hermanos Esperen Futuros videos Que estamos preparando Aquí en el canal Dios los bendiga Felicidades para todos Chao chao Gracias por ver el video